Juan Pablo, hablamos de la transformación, hablamos de la importancia de esta transformación también y el impacto que tiene sobre el marketing y las ventas. Cuéntanos, ¿cuáles son tus conclusiones? Justamente tomando en cuenta que hoy en día el tema marketing también está sufriendo tantos cambios. Por favor, cuéntanos. No dejemos que nuestra marca, producto o servicio sean genéricos. Eso como factor central. Si nos perciben como genéricos, vamos a vernos en un modelo operativo que nos obliga a competir contra productos y servicios que tienen un modelo operativo para ser genéricos. Y eso no siempre va a responder a nuestro tipo de empresa. Apostemos a la diferenciación desde este enfoque de servicio y conveniencia. En marketing trabajamos con marcas que generan valor empresarial que se espera sea sostenido a través de la gestión eficiente de clientes. Siempre tenemos estos factores que impactan la parte operativa del cómo hacemos lo que hacemos para hacer feliz a los clientes que queremos ser felices. Porque nunca queremos ser felices a todos. El impacto de la digitalización nos permite ser más eficientes si así lo queremos hacer. Nos permite ser más inteligentes si así decidimos hacerlo a través de los procesos. Nos permite conocer más, anticiparnos o hasta predecir. Está en nuestras manos. Desde la parte de aprendizaje que mencionaste, Cindy, es importante que este aprendizaje lo llevemos a que sea en un punto central y personal como intencional. No nos imponen conocimientos, sino que nosotros queremos aprender nuevas formas de solucionar los problemas de nuestra empresa, de nuestro contexto y de la humanidad. Y en el tema de transformación puntualmente hablamos de la visión, saber hacia dónde vamos, identificar casos de uso lo suficientemente importantes, justificarlos con un business case o un caso de negocios. Pero hay un factor adicional que se complementa a lo que ya dijo Caterin de el liderazgo y la cultura, dificilísimos, pero hay que gestionarlos, que es el tema de incentivos. Si me olvido de los incentivos a los equipos y a los responsables de un microproyecto, proyecto mediano o grande, no hay motivación. Puedo tener incentivos monetarios y no monetarios. Tengo que impulsar a mis equipos trabajando bien con incentivos para que se sumen también y se motiven lo suficientemente en los diferentes proyectos e iniciativas digitales. Lo mismo con los clientes que quiero que se sumen a una nueva plataforma, un nuevo servicio. ¿Cuál es el incentivo? Puede venir en forma de mejor servicio, puede venir desde factores promocionales, puede venir y debería venir desde una mejor experiencia durante el ciclo de experiencia del consumidor. Valga la redundancia. No nos olvidemos que son procesos de cambio en un mundo y contexto que cambia de forma muy rápida, agresiva en ciertos casos y nos obliga a tener estos planes que muchos dicen ya no sirve de nada planificar. Al contrario. Así la planificación no simplemente tal cual como estaba en el plan, el estar siempre pensando a futuro y adaptando estos planes de manera constante es el tipo de gestión que nos va a llevar a tener una mirada adelante a la que están teniendo mis competidores que ya no son solo locales, sino son en muchos casos globales. Muchas gracias a nuestros invitados. Gracias también a todas las personas que se han unido a esta conversación esta tarde. Fernando, gracias por tus lindas palabras. También tenemos un comentario de José Salinas. Felicitaciones a los expositores. Excelentes explicaciones. Es un tema que debería ser una prioridad en todas nuestras organizaciones para salir de la crisis. Gracias a ti José por acompañarnos esta tarde.